esta es la historia de un chico que sufre de lo que en japonés se conoce como el síndrome de octavo grado desde niño siempre quiso ser algo como un héroe y hasta cierto punto lo logró convirtiéndose en un batman de la vida real cuya carrera se corta cuando un camión camión con todo poderoso camioncito lo envía a reencarnarse en otro mundo en donde se convertirá en lo que siempre quiso ser una eminencia de las sombras yo soy goedi y este es el resumen de kageno jitsu yokusha ni narita cute no sé si lo dije bien en unos minutos o en unas horas no lo sé la historia inicia con la rutina matutina de la joven estudiante y actriz bien sabrosa a kane nishino una niña hija de papi que todos los días se iba en limusina a la escuela tratando de sobrellevar los recuerdos de cierto incidente traumático en donde la prensa no la dejaba tranquila todos en la escuela la saludaban a salvo un chico el cual ella odia un tal minoru kageno un muchacho común y corriente de notas justo debajo de lo promedio que siempre se equivocaba con el nombre de esta preciosura a pesar de que se ha sentado justo a su lado durante tres meses ella le sigue corrigiendo pero este despistado no atinaba una pero eso no era lo que a ella más le molestaba lo que lo hacía odiarlo aún más era que nunca la miraba cuando hablaban y sólo la saludaba y ya desde que ella se tomó un descanso desde aquel incidente su sonrisa hacia los demás era una simple máscara sólo para evitar ser odiada ese día a kane se quedó hasta tarde estudiando con la profesora donde escucharon a lo lejos el sonido de un piano se trata de nuestro esquizofrénico al borde de la locura al terminar llama a su chofer para que la recoja pero tiene cierto inconveniente y no podrá ir a buscarla malditos solos a kane no tiene más opción a que regresar a pie a algo que no hacía desde el escándalo para su mala suerte es emboscada por dos hombres antes de perder la conciencia a la chica alcanza a ver a kageno de pie observando la escena los objetivos de sus captores eran sencillos o pedir un rescate pero cuando el tiempo pasa uno de ellos se comienza a desesperarse y trata de aprovechar la situación le dice la chica que debería de estar acostumbrada dado que era su segundo secuestro pues el anterior fue ese incidente en el que la prensa no la dejó en paz un fanático obsesionado la mantuvo cautiva por días haciendo todo lo que quiso con ella a kane lloraba sabiendo lo que le esperaba hasta que llega un misterioso mezcalado se trata de kageno jugando a hacer el batman haciéndose llamar el cazador de bandidos con estilo tomando por sorpresa a los secuestradores se deshizo del primer tipo fácilmente pero el segundo es un ex militar retirado harto de la paz que extraña el desmadre de la guerra era perfecto dado que kageno kageno como se llame llevaba tiempo queriendo pelear con un militar la diferencia de tamaño era significativa el ex militar la peleaba con su cuchillo mientras el cazador de rufianes con estilo se defendió usando palancas aún así podía enfrentarse a un profesional que lo podía acabar de un solo golpe kageno decide entonces ponerse serio usando lo que aprendió al darle palizas a pandillas en motocicletas primero le rompe la mano la rodilla y termina la pelea con una serie de golpes para asegurarse de que no se pudiera mover nunca más en su vida el antihéroe toma el cuchillo y libera a la joven actriz para luego desaparecer en la oscuridad acá en nunca supo quién era llamó a la policía poco después y gracias a las influencias de sus padres el incidente no salió al público al regresar a la escuela trata de volver a su vida normal incluyendo el lidiar con kageno pero algo había cambiado el chico no se equivocó de nombre y esta vez si había contacto directo allí se le cruzó por la cabeza el pensar que su compañero de asiento también vivía escondiendo su rostro tras una máscara pero no pudo confirmarlo del todo pues poco después se enteraría de una trágica noticia nuestro muchacho sufrió un accidente atropellado por un camión terminando esta historia mientras entrenaba durante la noche nuestro muchacho entró en desesperación al darse cuenta de sus límites lo único que podía solucionar todos estos obstáculos era algo que buscó durante mucho tiempo la magia sintiéndose impotente se golpeaba la cabeza con una roca entrando en crisis buscando desesperadamente esa magia con la confusión observa un par de luces corrió hacia ellas pensando que podría tratarse de magia que tanto buscaba pero no fue así nuestro chico desde pequeño siempre quiso ser un héroe como todos los niños en su momento pero esa fase en nuestro chico nunca terminó su deseo se volvió más fuerte durante años entrenando diversas artes marciales al mismo tiempo que mantenía un perfil bajo en la escuela como el típico personaje de fondo con el tiempo se dio cuenta de algo podía enfrentarse a pandilleros y criminales de poca monta pero si estuviera rodeado de soldados no tendría ni una sola oportunidad a menos que fuera el mejor artista marcial del mundo pero si un misil nuclear cayera todo lo que le podía hacer sería convertirse en polvo incluso un simple camión acabó con él pero eso fue lo mejor que le pudo haber pasado ahora puede dar inicio a una nueva vida en otro mundo donde se convertirá en una eminencia de las sombras ya que por fin puede acceder a la magia su nueva vida empezará desde cero conservando sus recuerdos nació siendo el hijo de un varón de la clase alta a sus nuevos padres les pareció extraño que no llorara así que fingió el llanto todo para hacerse pasar por un bebé su nuevo nombre es si de kagen o descendiente de un clan que criaba caballeros oscuros maestros en el arte de la esgrima y la magia todos tienen grandes expectativas por el heredero de la familia su hermana mayor es claire pero eso no le importaba aún así era conveniente que ella brillara y le hiciera sombra para poder tener la libertad de ir en las noches a pelear con bandidos y enviarlos a otros isekais ya que nuestro muchacho es el señor de las sombras y lo que menos quiere es llamar la atención vistiendo una capucha super genial creada por un limo mágico que podía convertir en armas durante una de sus escapadas nocturnas se encuentra una criatura de forma encerrada en una jaula se dio cuenta que estaba poseída con una sobrecarga de magia estaba feliz pues podía experimentar todo lo que quisiera para probar sus poderes luego de un mes de experimentos logra contener la magia y accidentalmente devuelve a la criatura la normalidad una elfa rubia y hermosa allí aprovecha para hacerse pasar por batman el señor de la noche bueno el héroe oscuro sabio y genial le cuenta una mentira a la elfa sabrosa sobre que ella había sufrido una maldición por ser la descendiente de los héroes que se enfrentaron a un tal demonio llamado diablos el cual se trataba de una historia popular en ese mundo allí improvisa sobre la marca y se inventa a un culto de fanáticos que buscan revivir al rey demonio y debía de vencerlos en las sombras por lo que se presenta bajo el nombre de shadow el él la invita a unirse a su misión advirtiéndole que se enfrentarán a todo tipo de personas y lo más probable es que deban de deshacerse de gente inocente que no saben que son controladas la elfa se cree todas estas mentiras y está dispuesta a ayudarla con todo decidida a vengarse luego de que kagenow la vistiera la niña elfa toma las riendas poniendo como objetivo encontrar a los descendientes de los héroes kagenow le sigue el juego ya que pues es parte de su mentira y pone nombre a la organización shadow garden y bautiza a su nueva aliada bajo el nombre de alfa tres años después si ahora tiene 13 déjanos comentarios lo que significa entrena arduamente con su hermana él puede vencerla fácilmente pero prefiere recibir palizas todo para mantenerse al margen fingiendo ser un completo perdedor la chica asiste a la academia midgard para caballeros oscuros en la capital real pero un día desaparece misteriosamente set el esquizofrénico se va con una de las sirvientas quien en realidad es una de las miembros de shadow garden beta una de las muchas chicas que alfa recogió como gatitos abandonados beta le confirma que alfa está buscando pistas del paravero de cleire para todas ellas cualquier bandido era miembro del susodicho culto que busca revivir al dios demonio según palabras de beta es probable que la hermana de kagenow sea descendiente de los héroes allí nuestro chico busca hacerse el genial y accidentalmente da con la ubicación del posible escondite de los secuestradores cleire estaba encadenada aguantando el sermón de un visconde que planea experimentar con ella y su sangre la chica le da una paliza cuando se menciona a su hermanito menor por lo cual recibe un golpe y la mandan a coser hasta que llegan las muchachas a broset pero que caracoles como se multiplicaron tan rápido ellos se presentan como el shadow garden y revelan a que saben del culto haz juzgarlo por la reacción del visconde parece que la mentira de kagenow pues resultó ser cierta el condenado se tomó una pastilla con esteroides mágicos para fortalecerse pero ni así tiene oportunidad y decide escapar las chicas no se preocupan pues saben que va directo con el amo de las sombras shabo el cual no tenía ningún plan es más estaba perdido más perdido que sólo en un laberinto y solamente fue coincidencia que se encontrara con el grandote este grandulón no sabía usar sus poderes en sólo tres lecciones es derrotado por nuestro chico sombrío en ese momento el conde le advierte que no conoce lo profundo que es la oscuridad del mundo la respuesta de kagenow ante eso fue que se sumergirá hasta lo más profundo tanto como pueda en un último intento desesperado el secuestrador se toma todo el frasco pero fue inútil y en un último golpe sombrío esté derrotado por el encapuchado papucho el conde recuerda sus últimos momentos con su amada hija kagenow recorge el guardapelo que se le cayó a su enemigo claire había regresado por sí misma casa y sus heridas sanaron al día siguiente regresando a la capital como si nada hubiera pasado nuestro muchacho lo tiene todo es perfecto fuerte guapo completo papucho y cuenta con un área en de siete preciosidades que acaban de romper con él en este preciso momento espera que si se trata de una despedida según ellas se descubrieron que el culto de los diablos del demonio era una organización a escala mundial por lo que decidieron tomar caminos distintos en su búsqueda pero si pensó que ellas ya se habían cansado de seguirle el juego por lo tanto se dieron cuenta de que todo era una mentira cosa que no es así no hubo rencores inició su camino él solo oye antes de que continúes no seas mamón suscríbete si lo haces te haré una galletita ok dos galletitas pero por favor suscríbete que no es tan difícil solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo cuando cumplió 15 ya podía ir a la misma escuela que su hermana en la capital allí siguió jugando a ser el personaje de fondo sin importancia estando en la clase baja de la alta sociedad hasta hizo dos amigos para ese propósito es que el hipo dos perfectos randoms al que en algunas traducciones se tienen otros nombres pero se quedan así mientras viajaban en el tren a los chicos hablaban sobre una apuesta que hicieron el que sacara la peor nota del examen debía confesar su amor a la más hermosa y popular de la escuela 7 perdió la apuesta a propósito ya que quería experimentar ese evento típico de personajes sin importancia y la diosa encargada de tal exterminio era la princesa alexia quien se dice que tiene un matrimonio arreglado el sombrío que no había preparado la confesión más patética y el atardecer frente a la princesa temblando y tartamudeando le pide la mano para que sea su novia lo único que quedaba era el inminente y frío rechazo que nunca llegó pues ella le dijo que sí demostrando la ley número uno del isekai el prota siempre se queda con las chicas ahora el aprendiz de caballero oscuro terminó envuelta una trama de comedia romántica escolar al día siguiente los amigos randoms conversaban pensando que alguien debió viajar en el tiempo y matar una mosca para que esto sucediera en eso llega la princesa con un banquete nuestro chico juega el papel del mal novio para quitársela de encima tragándose su comida pero ésta lo invita a entrenar esgrima junto con ella el instructor era un tal a senona que tenía reconocimiento por parte de la familia real y era el candidato prometido para la princesa luego de presentar a caguino motivan los demás usando como inspiración a la hermana de la princesa alexia la princesa iris la cual es la mejor caballero oscuro del reino mientras entrenaban los dos falsos amantes intercambiaban sus estilos básicos e insípidos muchos comparaban a las dos princesas y el resultado era claro para todos alexia no era como su hermana pero caguino se dio cuenta de cuán apolido estaba su estilo básico lo que le llamó mucho la atención la práctica terminó y la princesa confesó odiar el estilo del chico pues era como el suyo justo después en la princesa va con xenon y mientras discutían así aprovecha para irse resulta que alexia no quiere nada con xenon y necesitaba un chivo expiatorio de clase baja que sirviera como tapadera de paso los amigos de caguino soltaron la lengua y confesaron lo de la apuesta cuando la princesa los interrogó si te no quería jugar a los noviecitos pero la muchacha tenía formas para convencer a su perrito poniéndole a menear la cola por monedas de oro ya que mami y papi no le dan a la mesada suficiente al sombrío edgy para financiar sus operaciones como eminencia de la sombra en otras palabras no es batman por la plata baila nuestra plata y le tuvo que seguir el juego a la niña pero el tal xenon no les hacía caso a la princesa le molestaba el tipo y cuando tenía la oportunidad de quejarse lo hacía esa tarde la feliz pareja sale por helados allí 7 le pregunta por qué ella odia tanto a xenon si es un partidazo rico apuesto y fuerte pero la chica le dice que eso era algo que hasta ella podía fingir además que juzga a la gente por sus efectos y el problema con xenon es que no tiene al chico esto no le convencía del todo pero la princesa lo calla con dinero y siguen con su teatro durante dos semanas en uno de esos días a mientras regresaban en tren la chica le pregunta por su esgrima tan básico a la princesa no le gusta la actitud de nuestro muchacho pero le confiesa que siempre ha querido ser como su hermana iris pero aunque entrenó a su manera todos la llaman la esgrimista ordinaria en ese momento kageno confiesa que le gusta mucho el estilo de esgrima de la muchacha lo mismo que su hermana le solía decir luego de perder de manera humillante en el famoso torneo bushi y desde entonces odia su propio estilo kageno confiesa que no es una gran persona si un desastre exterminará con millones de personas al otro lado del mundo a ella no le molestaría pero que si tiene cosas que valora aunque otros no es por eso que le gusta el esgrimo ordinario de la princesa la chica pierde la paciencia y lo amenaza con su espada exigiendo que se aclare este responde que se molesta cuando la gente menosprecia las cosas que le gustan justo ahí el tren se detiene y uno de los dos empleados de la estación contempla la escena alexa se detiene unos instantes y luego guarda su espada lo único que dice es un adiós para luego marcharse la relación había terminado y al día siguiente los amigos ordinarios lo interrogan sobre lo que ha hecho pero antes de entrar a la escuela tres hombres lo rodean informan que alexia no regresó a su dormitorio y se considera un secuestro principal culpable nuestro prota kageno no entendió la situación y se resignó a ser arrestado como el principal sospechocho la princesa despierta encadenada y con su magia sellada lo primero que mira es una criatura deforme y un científico loco llegan para extraer su sangre real y así es liberar al demonio a la época moderna mientras tanto kageno era interrogado brutalmente para la que decide llorar por su vida aunque no le duela absolutamente nada ya que todo lo está fingiendo él no era el único que tenía que soportar algo tan molesto la princesa esperaba que su hermana la rescatara mientras tanto el científico le seguía extrayendo sangre por fortuna a su secuestrador le interesa mantenerla con vida más aún ahora que su laboratorio había sido destruido al igual que sus investigaciones este loquito se desespera y empieza a patear a la criatura tan fea que estaba al lado para luego darle de tragar a la princesa por otro lado la princesa iris movía a su gente para encontrar el paradero de su querida hermanita ya habían interrogado por cinco días consecutivos a nuestro muchachito y no obtuvieron resultados aún en sí lo mantendrían vigilado se no menciona que esa buena idea pero iris se prefiere no sospechar desde los compañeros de su hermana se menciona que se ordenó a los estudiantes permanecer en sus dormitorios pero la hermana mayor no es la única preocupada por su hermano lady estaba incontenible y preparado para cortar cabecitas de ser necesario para que liberen a su hermanito la hermana mayor recuerda los días felices con su hermanita el cruce de espadas era el idioma que las princesas hablaban pero ya había pasado mucho tiempo desde aquello esa misma tarde habían liberado a nuestro muchacho al bajar del tren una figura encubierta le dice no te espero era la mismísima alfa había vuelto a recibir una llamada y la cuenta el chico como la organización está creciendo para poder volverse más fuertes que el culto del diablo alguna de las chicas regresaban de vez en cuando para informar a su líder que no lo apreciaba pero también era feliz con pensar que ellas vivían normalmente alfa informa que entre la orden de los caballeros también se encuentran a miembros del culto ellos debieron de secuestrar a la princesa por su sangre real la cual concentra la sangre de los héroes la elfa le llama la atención a su líder por haber estado en una relación romántica con la princesa pero entiende en la pesada carga que lleva alfa le pide que se quede tranquilo un tiempo en lo que ella prepara todo antes de irse la alfa sabrosa le dice que delta también está en la ciudad y que lo extraña para acá después shadow prepara su habitación esperando la visita de beta la preparó con toda clase de lujos y tesoros para crear la habitación de toda una inminencia de las sombras no pasó mucho tiempo para la llegada de beta con una copa de vino de alta calidad de mano fino señores nuestro vigilante sabroso la recibe en este mundo de sombras beta reporta que todo el personal disponible se reunió en el capitolio real 114 muchachitas sabrosas en total esto sorprende a shadow beta se disculpa por no haber podido reunir a más personas mientras que kagenow se pregunta si contrató extras de donde caracoles sacaron a tanta gente luego le dice que él sería quien daría el preludio los dos mavos que habían interrogado cruelmente a nuestro chico esperaban a respuesta del equipo de vigilancia pero estos no contestaban sabían que algo se avecinaba una misteriosa organización que acechaba en las sombras kagenow aparece y los elimina por querer inculparlo malditos puestos mientras beta registraba todo en su cuaderno escribiendo a gran velocidad al mismo tiempo delta ya había comenzado a jugar es una chica agresiva como una tigresa con sus presas mientras tanto la princesa iris dirigía a sus hombres ella no lo sabía pero en su hermanita aún estaba en algún lado de la capital escuchando el ruido del ataque sus secuestradores se desespera y decide probar un nuevo prototipo en aquella desdichada criatura y funciona demasiado bien para su alegría y desgracia de este maldito doctor locochono el monstruo había crecido y liberó a la princesa para luego emerger de la tierra alexia tomó una espada y se prepara para irse pero en su camino se encuentra a la mente maestra detrás de todo se trata ni nada más ni nada menos que xenón el mamón cosa que aunque le molesta al principio no le sorprende pues ya sabía que el tipo era demasiado perfecto para ser verdad por lo que debía de estar mal de la cabeza su objetivo era convertirse en un round uno de los 12 caballeros de mayor rango del culto al principio pensó en usar a iris pero se tuvo que conformar con una pobre imitación alexia perdió la paciencia y ataca sin aviso pero su esgrima ordinario no era rival para este baboso apenas le hizo un rasguño xenón le quita su espada y le restriaga en la cara que nunca será como su hermana la luchona pero en ese momento aparece una figura encapuchada era shadow el esquizofrénico xenón reconoce a nuestro muchacho como el perro y ha estado persiguiendo al culto y le dice que pierde el tiempo ya que nadie del culto no se ocultaba en ninguna de las bases que su grupo había atacado salvo por él xenón se jacta de ser un miembro principal del culto y ataca con una estocada a nuestro señor sombrío esquizofrénico el harem de las mamachitas de las sombras sembraba el caos aquel monstruo destruía todo a su paso la princesa iris intentó cortarlo pero se regeneraba alfa aparece para liberar a la criatura de su sufrimiento transformándola de nuevo en una chica quien resulta ser la hija del vizconde de la otra ocasión shadow humillaba xenón alexia al ver su estilo de esgrima se dio cuenta de que aunque era ordinario tenía una técnica excelente la misma que ella soñaba cuando era una mocosa allí se dio cuenta del significado de las palabras de su hermana xenón se toma un frasco de esteroides mágicos pero no les sirvió de mucho shadow se preparó para terminar con todo desatando un alto poder mágico allí le cuenta a xenón la historia de un hombre que quería sobrevivir y superar a una explosión nuclear y luego de entrenar llegó a la conclusión de que si quería evitar ser evaporizado por una arma nuclear debía de convertirse el mismo en una arma nuclear shadow garden observa la explosión admirando el poder de su amo iris estaba en camino alexia se quedó de pie procesando todo en eso escucha la voz de su hermana ambas se abrazan con mucha gratitud y reconciliación al otro día en la escuela alexia habla con kagenou y le agradece por lo que dijo sobre su esgrima ordinario por fin aceptó que a ella le gustaba su propio estilo antes de que nuestro prota se fuera alexia le propone seguir siendo novios sobre a todo ahora que sea no no fue enviado a otro y se cae el chico se niega y la niña sonríe para luego cortarlo pero bueno a nuestro muchacho se la suda y de casualidad se topa con una niña de pelo rosa cargando libros que más adelante va a ser importante las waifus de las sombras se reunieron para planear sus próximos pasos pero un asunto urgente debía de ser atendido con la fama que ganaron no tardaron en aparecer imitadores que sembraban el terror a la vez iris decidió tomar cartas en el asunto ya no confía en los caballeros del reino y decide crear su propia organización con dos de sus mejores hombres glena y marco cosa que por ahora no importa al otro día el trío de ordinarios almorza mientras el rubio y el pelón interrumpen a kageno sobre su relación a con alexia al verse decepcionados el rubio les habla sobre un lugar de negocios que les puede ayudar a conseguir el cariño de las chicas se trata de la zona comercial es donde se están vendiendo nuevos productos nunca antes vistos como chocolates lo que llama la atención de kageno entre otras cosas la princesa iris le muestra un artefacto a la chica pelirrosa el que tropezó con nuestro prota la otra vez un misterioso artefacto encontrado entre las ruinas de la guarida del culto iris le pidió a la mocosa que lo investigara ella es el shari barnaza considerada la mente más brillante del reino a pesar de ser solamente un estudiante ella duda pero su padre el subdirector de la academia de ciencias la convence y deja a glenn y marco cuidándola alexia también le pide ayudar e iris acepta mientras se mantenga fuera de peligro el trío de perdedores hacia fila en ese momento una empleada le pide a kageno que pase para tomar una encuesta sospechosa al entrar al edificio si te encuentra un aire bastante familiar pues todo a su alrededor era muy parecido a los centros comerciales de su antigua vida la chica lo lleva a un penthouse donde lo reciben un grupo de hermosas mujeres lideradas por gama una de las siete sombras más importantes de shadow garden ella estaba detrás de todo el negocio que formó gracias a lo que aprendió de nuestro muchachito y todo lo que le contaba sobre su viejo mundo ahora habían formado toda una nueva industria de la cual ella era dueña toda una mujer de negocios inteligente y exitosa todo para complacer a su hombre a pesar de ser algo torpe shadow se sentó en su trono mientras las tenía a todas de rodillas gama recordaba el momento cuando su amo la salvó de su cruel destino y le informa que había logrado expandir su industria por todo el reino creando franquicias dentro y fuera de éste generando miles y millones de ganancias nuestro ambicioso muchacho no puede creer todo lo que solo una de sus chicas había logrado con lo poco que le había enseñado ella le habla sobre el incidente del grupo que se hace pasar por shadow garden y todas las desdivisiones que han ocurrido en la capital aún no tenían muchas pistas pero en ese instante shadow sospecha de alguien justo antes de irse gama le presenta a una nueva miembro de las a soldados ella es no una chica con un talento que es reconocido incluso por la misma alfa 7 luego le pide a gama unos chocolatitos los chicos corrieron para llegar antes de que acabara el toque de queda algo que llama la atención de siete supuso que se trata de alexia y se inventa una excusa dramática para ir a verla alexia en ese momento estaba defendiéndose como podía de aquellos que se hacían pasar por shadow garden todo mientras se cite la vigilaba de cerca se había equivocado al pensar que ella era la culpable y decide ayudarla y hacerle saber que esos tipos de sólo eran una bola de impostores el amo de las sombras los persigue y con ayuda de new logra capturar a uno de ellos shallow deja todo en manos de la muchachita sin embargo quienes movían los hilos de las marionetas se preparaban para su siguiente paso uno de ellos un misterioso caballero enmascarado que busca cierto artefacto alexia regresa y le cuenta todo a su hermana sin embargo iris prefiere no bajar la guardia y decide considerar a shadow garden y al culto como enemigos por igual al día siguiente los amigos de kagenou intentan conquistar a las muchachitas con el chocolate pero todo mal sale kagenou decide entonces entregar el chocolate a la primera chica que se encuentre por por allí no sé quién sea todo para cumplir su sueño de ser un personaje de fondo no sé si se entenderá pero kagenou es un esquizofrénico que quiere asumir distintos papeles de distintos personajes la cuestión es que le termina dando un chocolatito a sherry de manera casual la niña se sentía intrigada nunca había visto algo como eso pero su padre le dice que son chocolates y que si se los entregó a un chico significa que le gusta a su vez le pregunta a la chica sobre el artefacto que debía de investigar pero en ese momento tose sin parar lo que preocupa a su hija quien a pesar de ser adoptada amaba a su padre con todo el corazón pues éste la acogió en su hogar y la crió luego de que un incidente misteriosamente sospechoso le arrebató a su santa madre sin embargo todo el tema del chocolate y aquel chico no dejaba de darle vueltas en su cabecita distrayendo la de su investigación aunque por otra parte el chocolate estaba bien rico más tarde siete se encuentra conmigo para informarle sobre el interrogatorio del impostor el cual había sufrido de uno poderoso lapado de cerebrito y no pudo sacarle nada de información útil si de la escuchaba mientras leía un anuncio acerca de un torneo escolar que habría próximamente sus amigos querían participar pero se había lesionado new seguía contando que el culto al aparecer secuestraba a niños de familias pobres o huérfanos para lavarles el cerebro entre ellos un primer niño nombrado que se encontraba en la capital conocido como rex pero acá que no todo lo que dice la muchachita sabrosa le chupa un huevo y se va pensando en sus cosas dejando a la chica mirando a los estudiantes en su vida normal recordó su pasado alegre antes de ser poseída el torneo llega claire arrasada con sus oponentes su hermano menor también iba a participar y en su primer encuentro se enfrenta a la presidenta del consejo estudiantil la princesa rose oriana la cual es la mejor espada china de la academia un personaje de renombre para el cual en nuestro muchacho tenía 48 técnicas que quería probar las cuales eran diferentes maneras de caer derrotado y otra vez ser un personaje de relleno como cuando un personaje poderoso acaba con un oponente sin importancia en el torneo en resumen recibió palizas a propósito y el referee tuvo que pararlo y la princesa admiró su gran espíritu ya que el gran oso por no decirle en palabras desmonetizables no se rendía todo por querer cumplir su papel como el personaje de relleno luego de salir de la enfermería nuestra prata se encuentra con sherry que le agradece por los chocolates ella lo vio en el torneo y le gustó como se volvía a levantar mientras conversaban la niña le pide que si a él no le importa le gustaría comenzar como amigos que no uno le ve problemas y la chica se alegra tanto que le cuenta a su padre el cual los espiaba por la ventana nuestro muchacho reconoce al hombre como luteran de ver nada al subdirector de la academia de ciencias ahora se arrepentía de aceptar la amistad de la niña pues no quería involucrarse con un personaje de renombre más tarde sherry sigue con su investigación pero algo la molestaba y era que había visto a su nuevo amigo estando muy cerca de alexia mientras la princesa se tomaba un café negro sherry le llama a su puerta le deja pasar y sherry le pregunta tímidamente si está saliendo con alguien pues había escuchado sobre su relación con cid alexia le responde despreocupada que habían roto y que todo fue parte de un teatrito en eso sherry la interrumpe estando aliviada al escuchar eso y le explica alexia que se hizo amiga decir y estaba preocupada por la relación que tenía pero aunque la princesa no lo demostró estaba celosa y explotó cuando la mocosa se fue al otro día oriana aparece para explicarles a todos sobre las elecciones del consejo estudiantil al mismo tiempo el culto empieza a mover sus fichas usando un misterioso objeto creando un campo de magia alrededor del edificio kagenou siente la extraña magia y nota como su limo no funciona como siempre alexia llega pero encuentra los portones cerrados si te siente la presencia de un enemigo acercándose un grupo de hombres de negro entran proclamando ser shadow garden oriana no le sigue el juego y saca su espada pero por alguna razón no podía usar su magia el enemigo la ataca rompiendo su espada y cuando está por recibir el golpe final kagenou le empuja y recibe el ataque en su lugar pero no a mi estimado no fue un suicidio ni nada por el estilo ni que nuestro prota se arriesgan mamadas para este esto era un sueño que todos los chicos tenían que su escuela fuera atacada por un grupo que se dedique a sembrar el terror miraba las infinitas posibilidades mientras se recreaba la escena todo iba a la perfección o sólo faltaba que un personaje de fondo sin importancia fuera la primera víctima obviamente oriana no es dicho personaje por lo cual en nuestro muchacho se sacrifica oriana no lo pudo creer en su mente pensó que nuestro chico se sacrificó por amor los invasores llevaron a todos los alumnos al auditorio y cuando nuestro chico de las sombras se quedó solo se dio golpes al pechito para hacer el atir su corazoncito con un hechizo de emergencia para casos así su magia aunque poderosa era obstruida pero al utilizarla como hilos podía manipularla sin problemas mientras tanto sherry seguía investigando el artefacto cuando es atacada por un tipo con cara de loco que no sabía el nombre correcto de shadow garden se trata del mismísimo rex del que no había hablado y estaba buscando ese objeto en ese momento los subordinados de la princesa iris entraron en acción glenn se quedó a enfrentar a loquito mientras marco detenía a los soldados rasos pelearon en desventaja mientras la niña corría por su vida la orden de caballeros llegó pero no podían entrar a sin correr el riesgo de perder su magia para shadow todo esto era un cliché que podía tachar de su lista de deseos pero criticó a los tipos por su estilo de ropa y a sherry por andar corriendo creyendo ser discreta mientras que no protegía a sherry la niña repasaba lo que rex le dijo sobre el artefacto mientras subía las escaleras como una gatita sigilosa que que no aparece harto para darle un par de consejos de supervivencia y luego ir a investigar un poco más sherry encuentra el libro que buscaba en él se hablaba sobre un artefacto mágico conocido como el ojo de la avaricia un objeto capaz de atrapar magia guardarla y que podía ser programado para atrapar a cierta frecuencia mágica o algo así sherry explica que puede que no funcione si la energía mágica es muy pequeña o si excede la capacidad del artefacto pero bueno ningún humano contra muchas comillas vivo tiene tanta magia si el ojo se llena de energía mágicas del límite ésta podía liberarse en una gran explosión capaz de destruir todo un artefacto tan poderoso se supone que había de estar custodado por el gobierno pero había una forma de desactivarlo lo que sherry investigaba resultó ser una especie de control remoto para el ojo y pensó en usar los túneles ocultos de la academia para llegar hasta el auditorio y desactivar el artefacto sin embargo las herramientas que la niña necesita para afinar el control estaban en su estudio si dijo que iría por ellas y así lo tendrían todo preparado para la noche mientras que al lado de los malos malosos el caballero amenazaba a rex para que fuera a buscar el artefacto y cuando va a buscar a sherry se topa con kagenou el cual él lo derrotó fácilmente nuestro muchacho llega al estudio de sherry y encuentra a new inspeccionando la escena los caballeros que protegieron a la niña fueron a sacados del juego uno de ellos a solía ser el prometido de new aún seguía vivo pero respiraba con dificultad la chica no planea hacer nada y le informa al líder que sus mujeres estaban en la academia esperando órdenes ni siquiera ellas podían entrar a sin arriesgarse a perder su ropa mágica y eran lideradas por la menos indicada de las siete sombras gama por otra parte la princesa iris y sus hombres tenían un problema con su cadena de mando debido a objeciones del palacio shadow le pide a new que lo ayude a buscar a ciertas cosas para poder reneutralizar a lo que estaba bloqueando la magia las piezas del juego se estaban colocando en su lugar sherry logró afinar el artefacto y ahora podía controlar el ojo de la avaricia abrió el pasillo secreto detrás de un estante de libros estaba asustada pero sobre todo preocupada por el paradero de su padre del cual no había rastro alguno city le desea suerte y una vez más la chica se fue es por eso que ahora es momento de que la inminencia en la sombra aparezca el caballero maloso estaba impaciente rex no había regresado y varios de sus hombres desaparecieron sherry llegó y logró activar el artefacto para que así rose iniciara el contraataque al mismo tiempo llega shadow garden el caballero escapa incendiando lo todo y nuestro muchacho va tras él el hombre tras la máscara de hierro resultó ser el padre adoptivo de sherry lo cual era muy obvio el momento de las preguntas llega mientras el viejo se quitaba la armadura le explica a nuestro chico todo lo que hizo para volver a estar en la cima del camino de la esgrima algo más allá que sólo ganar el torneo bushin cuando por fin él logró la tan ansiada gloria su cuerpo enfermó y todo su trabajo se vino abajo dedicó años de su vida en buscar una cura y vio sus esperanzas en cierto artefacto que era investigado por la madre de sherry el financió toda la investigación y se llevaban muy bien hasta que ella descubrió lo peligroso que era el ojo de la avaricia y planeaba ponerlo bajo custodia del gobierno cosa que a barnet no le gustó y acabó con ella de forma atroz justo después la pequeña sherry llegó y a pesar de estar en el mismo cuarto que el hombre que le quitó la vida a su madre no se percató de todo esto sherry nunca supo la verdad y fue después que el subdirector la adoptó para que siguiera con las investigaciones de su madre la pelea fue breve aunque el viejo usara el poder del ojo no estaba ni cerca de tocar a shadow barnet le advirtió que acomodó todo para que shadow garden cargara con los crímenes ocurridos pero eso no le importa a shadow aceptará todos los crímenes del mundo de ser necesario y le devolvió al viejo todo lo que le hizo a la madre de sherry todo enfrente a los ojos de la niña que tuvo que revivir por segunda vez aquel trauma ella lloró inconsoladamente mientras a shadow se retiró sin decirle nada era mejor que no supiera la verdad cuando todo terminó gamma informa alfa ahora su amo era de los más buscados del reino pero compartía los mismos ideales que su líder haría lo que debían de hacer para seguir adelante sete fingió haber sobrevivido a las heridas de milagro y estaba envuelto en vendajes la princesa rose oriana fue a verlo y se alegró de saber que aún seguía con vida cayendo enamorada de nuestro muchacho la escuela quedó devastada por el incendio y cerraría por un tiempo dándole descanso a los chicos kagenou se encontró con sherry ella le agradece por toda su ayuda y le explica que decidió estudiar en el extranjero en un lugar llamado laux o laugus como se pronuncia un lugar de vanguardia científica la mocosa quería hacer algo importante y solo ella podía conseguirlo de todas formas ella no tenía razones para estar en la capital lamenta no haber conocido de una mejor forma sherry planea hacer algo misterioso no sabemos qué pero va a ser demasiado grande mientras todos iban a casa con sus familias sete decide quedarse en un apartamento en la capital donde su hermana lo busca pero este se esconde de ella ese día recibe una carta de alfa sabrosita shadow garden haría acto de presencia en la tierra sagrada limb durand sus mujeres hacían los preparativos mientras las demás seguían con sus vidas cotidianas entre ellas estaba epsilon una elfa que sabía usar muy bien el limo y lo usaba para hacerse aumentar sus atributos ay que rico por otra parte beta escribía las historias de su amo poniéndose ella como protagonista aún así no le gusta y decidió salir un rato para quitarse el bloqueo de escritor y se encuentra con epsilon discuten sobre quién está más sabrosa y la tiene más grande la parte de arriba por si acaso new las interrumpe para informarles sobre una orden de alfa mientras tanto las princesas alexia e iris decidieron pasar un rato de hermanitas al salir de compras gracias al destino ahora están comprando unas ricas pantos en la tienda de gama y bueno ya saben pasan cosas suculentamente desmonetizables volviendo con seat se dirige en tren a la ciudad sagrada teniendo a la princesa rose muy pegada a él se habían topado en el tren y ésta lo invitó a ir juntos a la ciudad para ver el juicio de la diosa una tradición de las enseñanzas divinas donde veneran a la diosa beatriz rose explica que poco después de que la diosa bendijera a los héroes sagrados con su poder estos crearon grandes riquezas y se casaron con las princesas de grandes reinos fue en el linwood donde la diosa bendijo a los tres héroes rose hablaba sobre amor felicidad y futuro en un intento de convertir a kagenou a su religión y que en ese futuro estarían juntos mis huevardos es básicamente una testigo de jehová que te quiere cambiar a su religión a cambio de sus na... en el viaje sitio se ocultó como pudo de rose hasta que llegaron a linwood donde pasearon un poco y aprendían sobre la historia de oliver el héroe que cortó el brazo izquierdo del rey demonio que fue sellado en un santuario escondido de la ciudad caminando un poco más se encuentran con una firma de autógrafos de la escritora favorita de rose natsumi pero kagenou encuentra títulos muy similares pensando que alguien más de su mundo había reencarnado pero resultó que solo se trataba de beta que había plagiado las historias que le solía contar nuestro muchachito si te estaba decepcionado pero aún así pidió un autógrafo rose estaba feliz pero vio que el autógrafo de su amado era muy diferente tenía escritura antigua de la cual la princesa no tenía ni idea de su significado alfa se movía entre más se escavaban buscando la verdad los hechos y la ficción se mezclan y el hombre que podía dar alguna respuesta fue enviado a otro y se caía el arzobispo drake aquel sacrilegio caería a hombros de shadow garden sid observa todo desde lo alto y se reúne con epsilon justo luego de eliminar a un miembro del culto la chica le informa a su líder lo que sucedió con el arzobispo y ahora debían de recurrir al plan B mientras los preparativos se daban nuestro sombrío y macizo chico se va a relajar en unas aguas termales encontrándose con alexia la princesa se sorprende de que él esté en la ciudad sagrada conversando un rato y le pregunta alexia de que se trata el juicio a la diosa y explica que es un ritual de combate donde los competidores tienen la oportunidad de pelear con guerreros antiguos si es que son dignos de ser elegidos rara vez más de 10 participantes invocan a un guerrero y hay que inscribirse con mucha antelación hace unos varios años un espadachín errante conocido como Venom el Venoso logró convocar al espíritu del héroe Oliver Aton bueno solo Oliver pero los hechos no eran claros la princesa se sorprende de que el chico no la esté comiendo con los ojos pero nuestro muchacho responde que es mejor mantener los ojos raros para disfrutar mejor el baño y le pide a la chica que deje de mirarle su Excalibur ella responde que eso parece un gusanito pero nuestro chico se levanta demostrando ser tremando team carne y le revela que lo que llama gusano simplemente estaba guardado en su vaina miren nada más el tamaño de esa cosa es hipo el pitudote el juicio da vinicio el reemplazo del arzobispo dio el discurso de apertura el arzobispo Jack Nelson aquel de calvo frenó los planes de Alexia ella sabía que su padre no haría nada y tomaría demasiado tiempo conseguir otra audición nada de eso le gustaba tampoco le gusta su vecina de asiento la escritora Natsumi Kefka o sea Beta básicamente Alexia siente celos de los atributos de Beta quien llama toda la atención y bueno le echa un mal ojo a la princesa por estar tan cerca de su hombre nuestro muchachito pero sabía que al arzado no le atraen a las mujeres de tan mal carácter Nelson activa un botón un círculo mágico rodea la arena los guerreros pasaban uno por uno pero casi nadie invocó a un antiguo guerrero Sid quería participar como Shadow pero se quedó quieto preguntando donde carallo está Alpha ella terminó los preparativos al llegar la noche Sid es llamado para pelear un truco de Rose para que todos vean a su amado el público esperaba ver a un estudiante de la academia de caballeros pelear nuestro muchachito decidió aparecer como Shadow y confundir a todos un sello aparece en medio de la arena hasta que le calvo se sorprende murmurando que no fue él quien lo invocó una mujer de pelo oscuro y ojos violetas flotaba en el cielo observando a Shadow Natsumi la reconoce como Aurora la bruja de la calamidad la que hizo llover caos y destrucción en el mundo un caos del que no queda registro Beta tienta al arzobispo para que sea él quien explique un poco más pues incluso en la iglesia no muchos conocen a Aurora y que si ella apareció la suerte de Shadow se había terminado mientras se peleaban aunque no fuera divertido supo que la chica no actuaba por cuenta propia y la derrota de un solo golpe pero cuando se va una puerta mágica aparece la puerta también apareció frente a Sid el calvo Nelson no daba crédito a lo que veía explica que el juicio de la diosa es el único día en el que el santuario abre sus puertas pero que nada como eso había pasado antes pero no, no es una puerta física sino que una que cambia para responder según la persona que la busca Shadowgarden aparece planeaban cruzar la puerta llevando al calvo que dio la orden de su verdugo Venom aquel que dice que peleó con Oliver pero Epsilon lo derrota por atreverse a cortar sus atributos y se lleva Nelson a la puerta que se cerraba las princesas decían saltar al último segundo entrando en un túnel metálico allí encuentran una estatua del héroe Oliver quien realmente era una joven elfa con la misma cara que Alfa era una sorpresa tras sorpresa para Nelson quien reconoció a Alfa como una de las poseídas ella revela que la intención del culto era algo más que solo revivir al rey demonio o bueno a diablos hace tiempo hubo una gran batalla entre los guerreros y el demonio cuyo resultado creó un remolino de recuerdos donde yacen aquellos recuerdos antiguos Alfa abre una puerta desapareciendo junto con Oliver Kagenow luego de cruzar la puerta encuentra a la bruja Aurora amarrada a una silla con camisa de fuerza conversan un rato de lo divertida que fue su pelea aunque la bruja tiene recuerdos muy difusos de todo Kagenow la libera luego de mil años y como agradecimiento la bruja decide ayudarlo a salir sabía cómo hacerlo tenían que llegar al centro del santuario el problema es que entre más se acercaran su magia sería absorbida pero eso no le importaba a la bruja pues siempre quiso saber que se siente que un caballero la proteja como damisela en peligro por otra parte las princesas y alfa se encuentran dentro de un recuerdo cuando observan a varias niñas siendo víctimas de crueles experimentos Kagenow y Aurora también estaban en medio de un recuerdo donde se encuentra a Aurora de niña estaba llorando su versión mayor no recuerda nada de eso pero no le importa ya bofetea a su joven versión para romper el recuerdo alfa explica que Oliver era una de las pocas niñas compatibles con lo que llamaban las células del diablo el calvo pone como excusa que todo fue para poder ganar la batalla contra el demonio pero alfa sigue explicando la verdad Oliver si corto el brazo del demonio pero fue parte de una misión para extraer más células la niña lo hizo pensando que así el mundo estaría en paz ese mismo brazo fue encerrado para experimentos a partir de eso se crearon aquellos esteroides mágicos que tienen efectos secundarios demasiado fuertes no era lo que buscaban pero tiempo después lograron crear algo muy cerca de lo que querían lograr una sustancia que brillaba de un rojo muy parecido a la sangre del demonio que era capaz de conceder la inmortalidad Nelson era uno de esos hombres y revela que esa sustancia la llamaron las gotas del diablo eran casi perfectas salvo por dos efectos secundarios Alexia continúa la exposición suponiendo que uno de esos efectos era que Nelson perdió el cabello por culpa de esa sustancia pero el arzobispo lo perdió por la estrés de todo el trabajo que sus compañeros le pusieron encima por ser inmortal Alpha cuenta que el primer defecto es que las gotas deben de tomarse al menos una vez al año para seguir funcionando y el segundo es que en un solo año pueden hacerse 12 cosa curiosa los caballeros de The Round también tienen 12 miembros la clave para perfeccionar la sustancia era la sangre del demonio y los descendientes de los héroes el calvo entonces se revela como el undécimo Round Nelson el avaricioso pero es desvivido por Delta sin que Alpha se lo ordenara ella regaña a la niña salvaje y le dice que siempre debe de asegurarse que su presa se haya ido a otro y se cae el maldito calvo sigue con vida este se multiplicó y peleó con Delta se dieron cuenta de las medidas de seguridad del santuario y su capacidad de absorber magia al mismo tiempo la bruja y el sombrío estaban en un espacio sin sentido del arriba y abajo dándole una excelente perspectiva a Kageno sin embargo luego son enviados a un campo de batalla desolado donde encuentran otra vez a la niña Aurora la Aurora adulta usa la espada pero es atacada por zombies controlados por el santuario Kageno y la bruja pelean sin descanso contra los zombies cosa que impresiona a Aurora Kageno se cansa y se encarga de romper el recuerdo cortando a la niña por fin lograron llegar al núcleo Epsilon y el resto de Shadow Garden buscaban la manera de avanzar pero un zombie de los poseídos los encuentra gracias a eso logran entrar a una biblioteca con todo tipo de documentos valiosos decidieron tomarles fotos con un nuevo invento para esa era una cámara sin embargo al estar tan cerca del núcleo su magia fallaba por lo que sus trajes de limo fallaban también allí descubrieron el oscuro secreto de Epsilon pobrecita en el centro del santuario Shadow y la bruja de la calamidad están frente a la puerta bloqueada por cadenas la espada que estaba clavada era la llave para salir pero Kageno sabe que solo el elegido podía tomarla Delta por otro lado estaba desatada el recuerdo se rompe y solo quedaba Nelson quien desesperado invoca al espíritu de Oliver y está por ordenarle que las ataque pero son interrumpidas por el resto de Shadow Garden que encontró una manera de salir por lo que se van sin dar pelea no tienen interés en un calvo gruñón pero pronto volverían Nelson se quedó con Oliver y trataba de pensar qué hacer ahora su premio de consolación era que si conseguía la sangre de Alpha tal vez podían perfeccionar la sustancia sin embargo una alerta del santuario le avisó que aún quedaba un intruso Kageno le preguntó a Aurora qué haría una vez que fuera libre pero ella estaba destinada a desaparecer en lo que era mejor que ser prisionera en recuerdos inciertos que se repiten nuestro chico conoce bien la fórmula de estas situaciones donde el protagonista aparece tarde o temprano pero esta vez fue una de esas veces en las que el malo llega primero Nelson apareció junto con Oliver Sid ve que ella es idéntica a Alpha Aurora no reconoce al calvo pero este si sabe quién es ella y se ríe al ver la mala suerte del joven por liberar a la bruja envía a Oliver a pelear Sid recibe la paliza de su vida indefenso e incapaz de usar magia pero estaba feliz de estar en esta situación Oliver sigue atacando pero nuestro proto sabe que la pelea no vale la pena la bruja no soportó que su amigo fuera herido por su culpa y decide hacer un trato con Nelson a cambio de la liberación de Sid pero este no acepta su ayuda mientras él y Aurora discutían el calvo envía a Oliver a atacar y esta atraviesa Shadow sin saber que había caído en su trampa teniendo la chica tan cerca la atrapa y le muerde el cuello con fuerza haciendo que sus recuerdos desapareciera todo lo que tuvo que hacer fue que la espada evitara órganos vitales así se ahorró la molestia de esquivar un ataque enemigo e incluso alguien tan inhumano como Nelson se preguntó si ese tipo estaba mal de la cabeza Sid se acerca mientras la magia recorría su cuerpo Nelson advierte que solo derrotó a una copia de mala muerte y revela que tiene un ejército de olivers almacenadas pero con el tiempo que Shadow ganó consiguió acumular suficiente magia para defenderse y ejecutar su plan incluso la bruja no podía creer que un humano tuviera tanta magia lo único que le quedó a Sid fue reventar todo con su magia atómica luego de la explosión vio el brazo de diablos encadenado y lo siguiente que supo era que estaba con Aurora en el campo quien está a punto de desaparecer ella confiesa ser quien lo llamó y se disculpa por todo le agradece que le diera tan agratos recuerdos antes de irse Alexia, Rose y Natsume caminaban en el bosque mirando la destrucción Alexia propone a las tres hacer una alianza para reunir información y tratar de hacer un cambio a Beta le parece un plan flojo aunque en principio no era malo por lo que decide acceder así formaron una nueva alianza Alpa repasaba los eventos el santuario fue destruido al igual que la espada que estaba guardada no quedó nada pero pensó que esa era la mejor decisión que pudo tomar Shadow y también confirmaron una teoría que tienen la bruja Aurora posee otro nombre el demonio diablos mientras Gama hacía sus negocios Alfa recibe un mensaje del reino de Orianna acerca del canciller Perv Ashtak o como se llame Alexia informó a su hermana de todo lo ocurrido Iris sabía que su padre quería mantenerse neutral sobre todo ahora que el festival Bushin se acercaba sabe que si lo gana otra vez conseguirá el apoyo del público y los recursos para agilizar las investigaciones Rose también entrenaba para el torneo tratando de imitar el esgrima de aquel joven misterioso que la salvó pero un dolor en su pecho sería el inicio de grandes cambios en su vida oye no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal elegir el siguiente resumen ser saludado en todos los videos stream privados entre muchas cosas más que esperas que no te unes a los miembros podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo tenemos precios para todos los bolsillos muchas gracias por tu apoyo toma 3 galletitas el momento del festival Bushin ha llegado guerreros y caballeros de todas partes llegaron en búsqueda de la gloria si te los miraba desde lo alto deseaba participar por lo que fue con gama para conseguir un disfraz haciéndose pasar por un caballero desconocido llamado literalmente hombre mundano entre los extranjeros que llegaban destacó una mujer de armadura morada que invocó a un antiguo guerrero en el juicio de la diosa ella es Anerose de los siete cuchillas de Begalta que al encontrarse con el mundano de pura casualidad al verlo te advierte que no participa en el torneo esto a Kageno le encantó todos lo subestiman no tardó en aparecer el tipo confiado que próximamente será derrotado luego de recibir una golpiza deja sorprendida a Anerose por su resistencia al otro día se reúne con Skill a comer hamburguesas que no deja de hablar de apuestas y pidiendo dinero pero más tarde se encuentra con Oriana y le cuenta a Sid que ella y sus nuevas amigas también fueron por esas mismas hamburguesas también le cuenta sobre la reunión con su padre y su nuevo prometido como princesa del reino de la cultura su gente tenía altas expectativas y sus caballeros oscuros no eran tan reconocidos como los artistas pero ella siguió su propio camino luego de ver una esgrima tan hermosa hace tanto tiempo las preliminares se inician Sid y Skel ven a los peleadores y conocen a un tal Goldie una letra más y soy yo una supuesta leyenda invencible que asigna números a los peleadores como si fueran a Dragon Balls llega el turno de Kageno y vence fácilmente a su oponente en la mitad de un segundo lo que sorprende a Goldie pero este finge demencia al ver que se equivocó pero Sid pronto se enteraría de una noticia inesperada Rose había atacado a su prometido y se dio a la fuga Alex y Natsumi discutían sobre la noticia la princesa sabía que las políticas entre ambos reinos serían un obstáculo pero estaba decidida en encontrar a Rose Kageno durante el festival se prepara para su pelea pero se encuentra con una elfa llamada Beatriz la diosa de la guerra que le pregunta si conoce a su sobrina cuando ella se revela Sid se da cuenta de que es idéntica a Alfa pero finge demencia y toman caminos distintos la pelea del hombre mundano llegó se enfrentará a Goldie quien resulta ser un cobarde que se retira de los combates cuando sabe que tiene las de perder por eso es una leyenda invicta pero Sid lo derrota de un estornudo por otra parte Iris intenta investigar el caso de la princesa Oriana pero no obtiene resultados el canciller Perb se negaba y el rey actuaba extraño es que le perdía dinero y desesperado escribe una carta a Poe que está en el campo con su familia por otro lado la vieja sabronza Oriana se defendía como podía escapando de sus propios soldados y soportando el dolor el bastardo de Kel cayó en la quiebra y le propone a Kagenou buscar a Rose para cobrar su recompensa este se niega al principio pero al sentir que su hermana toca en la puerta decide escapar el chico podía entender como se sentía Rose pues en su vida pasada lo hacían a tocar el piano cuando él prefería seguir entrenando para ser Batman mientras caminaba escucha una tonada conocida una pieza de Beethoven al indagar se encuentra con Epsilon plagiando igual que Beta conversan un poco y Epsilon le cuenta que había descubierto que Rose se escondía bajo tierra Sid decide ir a buscarla no sin antes tener una idea genial en mente por otra parte Alexia y Natsumi fueron a buscar a Rose por los pasillos subterráneos de la capital diseñados como medios de escape para la familia real largos laberintos donde Alexia bromeaba sobre ocultar el cuerpo de la escritora Rose descansaba por el dolor repasando los eventos aquel día que se reunió con su padre se dio cuenta de inmediato que este estaba siendo controlado de alguna forma por el canciller ante la rabia ataca y todo se vino abajo los altos mandos estaban involucrados también todo era una trampa no sabía si lo que hizo fue racional pero no tenía opciones enviar al canciller a otro isekai no cambiaría nada en eso escuchó una música de piano era shadow tocando la sonata de beethoven cuando termina nuestro prota le pregunta que planeaba lograr ella quería proteger a su padre y a su país shadow le ofrece el poder para que siguiera luchando si así lo deseaba de esa forma la libera de la posesión y cuando los miembros de culto llegan a emboscarla la chica los envía a otro isekai con su nuevo poder luego se encuentra con Alexia rose no quiere arrastrar a su amiga y luego de una breve pelea la noquea beta acepta el camino que ella eligió pero dice que pronto se volverán a cruzar je y claire se quedó esperando a su hermano para darle una semejante paliza Sid aprendió que la rabia podía aumentar con el tiempo claire estaba harta de la actitud de su hermano y sus promesas rotas le entrega una entrada a los asientos VIP del festival y que si quería tener una larga vida se quedara sentado a verla ganar el torneo beta se fue dejando la información a Alexia sobre el reino de Oriana ese día Sid hizo caso a claire pero el asiento que le tocó estaba justo al lado de Iris lo que no le gustó pero luego conversan sobre Alexia y la relación que tuvieron hasta que llega el turno de nuestro muchacho se inventa una excusa y en su camino se encuentra con Beatrix e intercambian hamburguesas en los asientos VIP los invitados de Oriana llegan pero solo el canciller le dice a Iris que el rey no se siente bien y pregunta por el rey Klaus el padre de Iris pero su conversación se corta al iniciar la pelea de Mundano con Aneurose aquella chica al aparecer está en un peregrinaje la pelea inicia y aunque la chica morada es prudente en sus movimientos al final termina siendo derrotada por Mundano el canciller pone su atención en aquel hombre las peleas continúan mientras que Mundano y Aneurose mostraban su espíritu deportivo dándose la mano cuando la chica le pregunta quién es realmente se le responde que ese es solo alguien que abandonó todo en busca de fuerza ah y es que él le van a romper los pulgares o algo así Iris pulveriza a sus oponentes en búsqueda de la victoria absoluta nota a Beatrix y corre a hablar con ella pero la elfa al anotarla agitada le ofrece una hamburguesa que tienen estos tipos con las hamburguesas nuestro muchachito regresa a su casa pero su hermana lo estaba esperando le va a doler Iris por otra parte entrenaba para su próxima pelea con el hombre mundano desde niña todos tenían grandes esperanzas en ella no los quiere decepcionar desde sus inicios como caballero su padre siempre la limitaba lo único que quería es ayudar a su gente y ahora demostrará todas sus capacidades aquel día fue nubleado Clayden se tomaba una tacita de café con Sid y en eso llega Beatrix Iris la invitó esperando ayudarla en la búsqueda de su sobrina el canciller preparaba su marioneta para ver el festival bushing y sabía que Rose se aparecerá para salvar a su padre se sentía confiado pensando que ella estaba poseída su plan era que el rey Oriana enviara a otro y se cae al padre de Iris y desatar una guerra Beatriz huele sus intenciones Ele la reconoce como una heredera de la sangre de los héroes pero bueno el combate de Iris contra el mundano inicia ni bien comienzan los madranzos la cabeza de Iris es cortada en un instante pero todo estaba en la mente de ella y retrocedió desesperada cada vez que se ponía en posición de pelea sufría de ilusiones era como si su más primitivo instinto le gritase que escapara de una desvivición segura en eso Rose se adentra en los pasillos hasta los asientos de los VIP y encuentra a Shadow Garden que le abrió el paso para que cumpliera su misión mundano no se movió para nada pero Iris se tambaleaba en todas partes el público estaba extrañado por el acontecimiento y comportamiento de la princesa quien libera toda su magia para atacar pero las ilusiones la confunden mundano desvía el ataque y la toma del cuello tirándola al suelo mientras caía la lluvia Iris se perdió el canciller no se lo creía y para remate Rose apareció la rubia se inclina ante su padre pidiendo disculpas por sus acciones pasadas y futuras allí un último pedazo de la voluntad del rey le perdona todos sus pecados ella llora y cuando está por enviar al canciller a otro isekai aquel cobarde usa al rey como escudo Rose ya dio por terminada su misión y decide irse a otro isekai pero mundano la detiene y se revela como Shadow Rose al fin se encuentra con el cazador de bandidos con estilo que la salvó en el pasado pero ella escapa sabiendo lo que va a pasar el canciller busca ayuda desesperado y Beatrix se ofrece a enfrentar a Shadow Iris se sintió humillada como nunca en su vida su padre decidió mover piezas consideró declarar a ley marcial y ordenó enviar el cuerpo del rey Oriana devuelto a su reino con todo respeto y cuidado Beatrix peleaba con Shadow en lo que parecía ser un mano a mano pero la eminencia de las sombras poco a poco supera su fuerza pero como un gato jugando con su presa en ese momento llega Iris con una super espada mágica que encontró por ahí para eliminar a Shadow de una vez por todas mientras ellos peleaban Rose contemplaba sus opciones Alpha aparece y le ofrece formar parte de los Shadow Garden a lo cual ella termina aceptando dejando atrás su vida anterior Shadow su antiguo estilo pelea con palancas mano a mano con esas dos preciosidades reconoció que Iris tiene potencial esta pelea se llevó a cabo en todos los lugares de la capital hasta la torre del reloj Iris trató de tenderle una trampa para que Beatrix lo atrapara pero no funcionó el señor de las sombras no vio caso en seguir peleando y muestra todo lo que puede hacer un campo mágico rodea casi toda la ciudad Iris sabía de lo que se trataba su reino sería destruido de un solo ataque por el atómico locochón pero a último momento Sid cancela su magia y desaparece dejando un brillo de luz Iris cayó en lágrimas siendo completamente derrotada las noticias volaron hasta llegar a oídos de Sherry quien esperaba vengarse de Shadow el canciller regresó a Orianna e informó a su superior la princesa y la diosa de la guerra se despidieron la elfa le pide que no se obsesione pero Iris no se iba a quedar quieta mucho tiempo las siete sombras preparan sus siguientes objetivos e investigaciones Gamma planeaba construir la escuela aunque Scala se lo perdería ya que se fue a trabajar como pescador para pagar sus deudas junto con una hermosa chica de orejitas por otro lado alfa guiaba a la princesa Orianna hasta el cuartel general de Shadow Garden en un bosque donde Shadow venció a un dragón que le dio sus poderes y lo nombró rey de la antigua capital Alejandría Orianna es presentada ante el APDA la encargada de entrenar a nuevas reclutas le da un número que sería su nuevo nombre la número 666 la desapoja de su ropa para que se deshaga de su pasado Kagenau se relajó tocando aquel piano que robó ha logrado todo lo que desea ser un personaje principal secundario antagonista es un maldito desgraciado sin embargo queda poco tiempo para el despertar que despertar descubrelo en el siguiente resumen si quieres que resuma la siguiente temporada este video tiene que llegar a los diez mil me gustas y mil comentarios dale me gusta comento y comparte para que el mamón de youtube recomiende este video que tengas un esplendio día cada día sea una mejor persona hasta la próxima amén